Exposición de las iguanas Soy Nicolás Cabrera Gaitán del curso segundo A. Vamos a hablar de las iguanas. Las iguanas son lagartos vertebrados. Pueden ser pequeñas o grandes hasta de dos metros. Se confunden con la vegetación verde. Además son solitarias y pacíficas. Tienen escamas para protegerse. Tienen papada que conserva el calor. Cambian de color para esconderse de sus depredadores. Los machos tienen una cresta muy grande. Tienen patas con cinco dedos y garas. Para subirse a los árboles. Trepan con su cola y sus garas. Las iguanas son ovíparas. Es decir, ponen huevos. Viven en América Central y el Caribe. Las iguanas son herbívoras. Comen hojas, plantas y frutas. Comen. Tienen un tercer ojo. Que les sirve para cuidarse de los depredadores. También tienen ojos que ven muy bien. Las iguanas marinas pueden nadar. Si les arrancan la cola, les vuelve a salir. Hay iguanas de muchísimos colores. Son animales extraños y hermosos. Por eso debemos cuidarlos. Adiós.